Muchas gracias, Presidenta. Sobre este artículo y sobre algunos más, porque hay algunas reservas más que vienen ahí también de otros compañeros senadores en este artículo, especialmente en el 17 bis, y bueno, se está votando ya, no sé, para clarificar si esta votación tiene que ver específicamente con acumularlo a lo que sean las propuestas de otros compañeros senadores, o simplemente si ya se está dando, modificándose el texto del asunto. Y se modificó, perdón, senador. Se acaba de dar lectura a la modificación que se plantea en el primer párrafo del artículo 17 bis. En base a esa modificación se abre el tema a la discusión, a la reserva planteada al primer párrafo del artículo 17 bis. Gracias, Presidenta. Es el caso que el artículo 17 bis, en ese primer párrafo, más allá de estar a favor o en contra, lo que hay que destacar es que hay otros compañeros que han reservado el artículo 17 bis, y no conocemos el resto de los senadores si se está modificando o se está planteando una redacción distinta a ese párrafo. No lo conocemos todavía porque no se ha dado el tiempo de poder llegar a la discusión de ese artículo, específicamente si alguno más de las reservas que hay ahí puedan contener el 17 bis. Eso en primer lugar. Y entonces no podríamos de una vez reformar el párrafo sin poder considerar, digo yo, lo prudente, la cortesía política elemental sería que pudiéramos tener oír las propuestas de ese mismo párrafo, si las hubiera, de los compañeros que tienen reservado el 17 bis. Y segunda acotación que quisiera yo hacer es que llama mucho la atención, y me parece que es producto de esta prisa exacerbada por resolver las cosas, porque ya tuvimos la presencia aquí del Senador Monreal para poder proponer una modificación al 27 Fracción Octava, y ahora tuvimos precisamente la del Senador Cristóbal Arias, que casualmente es el presidente de una de las dos comisiones, y entonces cuando viene un dictamen de allá de la Cámara de Diputados, como es el caso, una minuta, pues de repente lo correcto con todas estas modificaciones que se están dando era haberle en su momento, haberle dado la oportunidad a la Cámara de Diputados que corrigiera, como en muchos casos se ve que se están, pues en este apresuramiento de los procesos, dando soluciones a legislativas que no son las correctas. Lo estamos viendo aquí, el mismo grupo que propone y que aprueba, allá resulta que ahora simplemente por hacer la tarea rápido, la que se les pide desde la presidencia, están atropellando de repente procedimientos que deberíamos de hacer de una manera mucho más consensuada, porque de lo que estamos hablando es de que todos, del que le vaya bien a México, y esta ley orgánica precisamente será el instrumento a partir del cual pueda gobernar de una manera eficiente, que ya lo veremos en las reservas. Hay otros artículos que le van a hacer, más allá de la parte política, y no me meto con los superdelegados y con otras áreas, sino en el tema específicamente administrativo, lo que se está proponiendo hoy aquí es una cosa inviable, es un absurdo administrativo, que en el primer curso de administración pública, que hubiera cualquiera de los que estamos aquí, no propondrían jamás una semejante circunstancia. Entonces, simplemente que se pudiera, antes de aprobar este párrafo, primer párrafo del 17bis, que pudiéramos conocer de las demás reservas del 17bis que yo veo que hay de otros compañeros, si no están también proponiendo modificar este párrafo, para no atropellar la posibilidad de algún otro compañero que estuviera proponiendo, quizá una redacción mejor aún. Muchas gracias.